como está nos estamos acercando pues a malecón 2000 y lo que están viendo es la novia y nos encontramos en el interior de una de las cabinas de aerovía así que cuando estés por guayaquil no olvides pues pasar y poder disfrutar de estas maravillosas vistas que nos brinda marovía aerovía para poder ver la ciudad de guayaquil y está en estos momentos estamos cruzando terminando de cruzar el río guayas y les muestro un poquito el río guayas como se puede ver desde el interior pues de la cabina de aerovía hay excursiones en barcos hay fiestas lo que están viendo justamente es paseo 2000 no malecón 2000 siempre me equivoco y bien amigos si te fue interesante este vídeo pues no olvides de suscribirte al canal que siempre estamos bien subiendo vídeos continuamente y si te gustó no olvides darle un dedito arriba y suscribirte al canal hasta la próxima o hasta el próximo vídeo chau